En la derecha nos saló el Padre, Orquí es tu Padre de ser amado, En el abogado del Padre, De ser amado y protección. Por eso es tu sol, por tan sol, Porque el marco huele por noche a él. Por eso es tu marco, Porque el marco huele por noche a él. En la derecha nos saló el Padre, ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.